¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez aquí conmigo. Bueno, hoy en día les traigo un video sobre las cosas que me envió YZ Collection. Ya recibí una cajita y son varias cosas, así que quiero pues agradecerles a ellos porque me enviaron esta cajita y tiene muchas cosas. Así que, bueno, primero les voy a enseñar esta paleta. Mira, yo ya la saqué de la cajita para ahorrar tiempo y no hacerlo tan largo porque luego hay chicas como que se aburren, que hable mucho. Ya me conocen como que hablo demasiado y eso. Así que, bueno, primero les enseño esta paleta que está súper linda. Son como sombras quemadas, creo, algo así. Y tiene estas sombras que son como combinadas, la verdad, son como que dos sombras en uno, pero están combinadas tipo marmoleado. Yo lo veo como tipo marmoleado. Están súper lindas. La verdad que me llamó muchísimo la atención. Combinadas salen un color súper lindo combinadas. Miren, combiné estos de acá, estos dos, y miren, este color salió. Por ejemplo, vamos a mostrar, vamos a combinar estos de acá. Y sale un color como que más claro. Que está súper linda la paleta. ¡Ay, qué lindo pigmento! Miren. Miren los colores, están bellos. Bueno, la verdad que está linda. Vamos a probar otro color. Este de acá. Está lindo. Yo quería hacer un maquillaje con este color. Está bellísima esta paleta. ¡Ay, qué bonito! Me encantó esta combinación de color, de ser linda. Bueno, recuerden que yo tengo una paleta también de YC Collection que es en tonos tierra. Este, ellos tienen la versión grande, pero esta vez han sacado la versión pequeña. Y la versión pequeña es esta. Esta es una paleta como que para que tú cuando vayas de viaje puedas llevarla en la mano, en la maleta o donde tú quieras, porque es pequeñita. Es chiquitita y entonces la puedes llevar. Aquí solamente tiene algunos nada más de los colores. No tiene todos los colores de la paleta grande, solamente los colores como que principales. O los colores un poco básicos, que sean básicos. Así que, bueno, es esta paleta, miren. Tiene muy buenos tonos porque de aquí puedes crear bastantes colores. Que la verdad tiene el color principal, el color vainilla. Tiene el color más oscuro, que es el marrón. Puedes crear un look muy lindo con este maquillaje. Bueno, con esta paleta, que la verdad está súper linda porque tiene entre colores mate y colores un poco con brillito. Y bueno, la verdad que está, tiene un buen tamaño. Como que para que la puedas llevar sin ningún problema. Bueno, ahora les muestro esta otra paleta. Que es una paleta de contorno. Bueno, la verdad que no la había visto antes. No me había captado en esta paleta. Pero bueno, esta paleta me súper encantó. Porque son colores de estos negros, perdón, los oscuros. Son mate, mate. Estos de acá también son mate. Solamente que el que veo que tiene un poquito de brillo. Como que lo voy a utilizar como para un poquitito... Lo veo un poquitito de brillo. Una cosa que si no es... Pero cuando la aplicas no se ve tan, tanto brillo. Y es como para hacer, bueno, un contorno como para día. Y también un contorno como para noche. Yo le puedo sacar mucho provecho a estos contornos. Estas paletas de contornos porque sacan muy bueno. Bueno, este color de acá tiene un parecido al color de Banana Powder. Este de aquí. Y estos colores están bellos porque, bueno, puedes hacer un contorno muy bueno con esta paleta. Que la verdad me llamó mucho la atención esta paleta. Bueno, ahora vamos con la otra... Ay, me pica la nariz. Con la otra paleta. Que es esta. Que es la que he creado este maquillaje el día de hoy. Y les voy a mostrar. Es esta paleta que tengo acá. Ay, espérenme que la silla. Bueno, ahora tengo esta paleta. La verdad tiene colores muy lindos. Tiene sombras que a mí me fascinan. Tiene colores entre colores así neutros y colores así mucho más intensos. Como para crear un look así este de día y como que de noche. Tienes una paleta como que muy útil porque puedes crear dos tonos. Bueno, pues como que de día y de noche como lo vuelvo a repetir. Está súper, súper linda la paleta. ¿Ven? Está muy linda. A mí me gustó porque yo hice este maquillaje con esta paleta. Y me gustó como quedó porque como un look fiestero hice, diría. Así que yo me quedé enamorada también de esta paleta. Ay, espérenme que... Una pelusita que está que me molesta acá la nariz. Esta paleta de acá. Que es en colaboración con Nanlix. La paleta de iluminadores. Esta paleta de acá que está súper linda. Y tiene colores muy lindos también. A mí me enloqueció este rosado. Ese rosado está bello. Muy verde, muy verde. Ahí está. El rosa. Está lindo. Y la verdad que me encantó esta paleta de... Me gustó mucho. Mejor yo no voy a decir encanto porque después ven si todo me encanta la paleta. Este, me gustó mucho esta paleta. Este, tiene colores muy lindos. Colores que tal vez ustedes lo verán muy oscuro. Pero no, o sea, no son oscuros a la hora que te lo aplicas. Y este, están súper lindas. Luego tengo lo que es un polvo translúcido que me enviaron también. Y aquí también. Este de acá te dura 36 meses. Ok, acá tú puedes ver cuánto tiempo te va a durar. En este cuadradito. Como un potecito chiquitito. Ahí te dice cuánto tiempo te va a durar. Esta de acá te va a durar unos 24 meses. Dos añitos. Bueno, esta de acá es un polvo translúcido que yo lo voy a estar utilizando en transcurso de estos videos. Y miren, lo que me sorprendió fue que trae con una esponjita como esta. Creo que otros polvos no trae estos de aquí. Bueno, ya lo he sacado el plastiquito y se me costó sacarlo por las uñas. Este, este de acá es más clarito. Yo, bueno, yo elegí este tono. Ven, y se difumina bien. Me gustó más porque también trae esta esponjita que no está nada flacuchenta. Y está buena, miren. Bueno, que lo apliques mejor tu polvo translúcido y sin ningún problema. Bueno, y bueno, pues trae bastante cantidad, ¿no? Y la verdad, pues, es cuestión de probarlo. Esta, esta, esta marca, este, también tienen código de descuento si es que ustedes están interesadas. Yo abajo les voy a estar dejando también la tienda para que ustedes se vayan a dar un vistazo para allá y puedan ver. El envío también está, eh, ahora ha bajado. Está más cómodo para que ustedes también puedan tener acceso a los productos de YC Collection. Que se los recomiendo muchísimo. Vamos con los labiales. A ver. No sé cuántos labiales me envió. Pero vamos a ir sacándolo uno por uno. Y voy a mostrarles. Aquí nomás en mi brazo les voy a enseñar. Hoy día tengo uno puesto también, que es este. Y me encantan porque son bien finitos a la hora que te los pintas. Ok, este de acá es un tono medio, medio loquito. Es un tono verde, verde. Así que incluso lo puedes utilizar como delineado. Este de acá se llama Warriot. Warriot. Yo me río con mi inglés. Este otro de aquí se llama Humble. Humble? Humble? No sé cómo llaman en su caso. Ay, me encantan estos labiales. Solamente que no los piso muy seguido. Pero tengo unos cinco labiales de ellos. Creo que si no me quedo cuatro, yo los tengo. Este de acá, ay, qué lindo. Se llama Justicia. Qué lindo está este color. Ay, me encantan estos tonos. Para tapar mis labios gruesos. A ver. Bueno, tengo otro que es súper intenso. Miren este color. Bien fiestero. Oh, miren con una sola pasada. Ay, qué rico. Huele rico, miren. Los colores están bellos. Están súper lindos los colores. Están súper lindos los colores. Me faltan tres. Tres, 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 tres. Qué chata que canta. ¿Escucharon? Está cantando la canción de Moana, creo. Este se llama, este se llama Victoria. Ay, no, es que no, es que no, es que tiene un color similar, parecido. Bueno, yo solamente les estoy dando una pasadita, nada más, para que ustedes puedan ver los tonos. Están súper lindos. No había visto los otros tonos, pero sí están bonitos. Están bonitos. ¿Para qué les voy a negar lo que es tan cierto? Miren. ¿Vieron? Bueno, el último y el último, sí, es el último. Este de acá que se llama Friends, Friends, Friendship. Ok, este de acá. Es un color morado, lila. Como lindo. Qué lindo. Me encanta la pigmentación que llevan. Porque no hay que estar sacando más para que puedan pigmentar o que se puedan ver en la cámara. Espérenme que yo le voy a hacer una captura. Ahí. Y se ven súper lindos. Miren. Estos son un acabado mate. Me encanta este color, así como para una morenaza. Me encanta estos tonos. Se ven súper lindos. No sé, pero a mí me quedé fascinada con estos de acá. También les voy a estar haciendo unos pequeños swatch. Utilizándolos en algo en mi otro Instagram. Y bueno. Espero que les haya gustado este pequeño video mostrándoles los productos de YC Collection. Espero que también vayan a mirar la página y puedan ver también sus productos que trae. Me encantaron mucho las paletas. Los labiales también me fascinaron porque yo las labiales yo las había probado. Y la calidad es muy buena. Y pues se me gusta mucho porque no son de resecar tu labio. Ni mucho menos de que se sale el producto. Y eso me gusta mucho. Y pues espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Que bueno, el próximo. Y también no te olvides que acá abajo voy a estar dejando la página para que tú vayas a mirar. Y también te voy a dejar el código de descuento. Que tienes un 15% de descuento. Y lo voy a dejar aquí abajo. Es KDOL15. Así que ustedes, bienvenida sea quien quiera utilizar ese código. Así que chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Y muchísimas gracias a YC Collection por haberme enviado todas estas preciosuras que están súper lindas. Así que chicas, nos vemos. Bye, bye.